¡Suscríbete al canal! De una forma sensual yo entiendo que conmigo quieres bailar Al son de tus latidos y un ritmo divino Paso la noche entera prendido en tu cadera Prendido en tus caderas ya no sé qué hacer Ábreme la verdad déjame tocar tu piel Prendido en tu cadera ya no sé qué hacer Ábreme la verdad que quiero tocar tu piel Licho, hemos cumplido Hemos comprometido Con la mano rota y todo Ahí estamos, dando el callo